El Encuentro Clandestino El Encuentro Clandestino El Encuentro Clandestino El Encuentro Clandestino Somos el destino estaba escrito Y un puñado de argumentos justificando por qué Y somos la mejor de tus amigas que se meten nuestras vidas por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido porque quiero estar contigo hoy que puedes tú también Somos por el suelo su vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en lugar En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevar tu cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir quiero morir de amor pero a tu lado Nosotros somos un amor en lugar Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en lugar En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirata Muchas gracias, verdad Voy a cantar una canción Ya que estábamos hablando de telenovelas La canción que forma parte de la nueva tira de Canal 13 Una canción que se llama Mujer de Nadie Bueno, la telenovela se llama Mujeres de Nadie Y para mí ha sido un privilegio de verdad escribir esta canción Que he escrito muchas canciones Pero no había escrito nunca una canción que sea de verdad un homenaje para la mujer Que no baja los brazos y que sigue para adelante a como dé lugar Te nombro mujer Por tu esencia, tu presencia Por tu fe Por tus ganas permanentes de creer Por enseñar y comprender Te admiro mujer Porque das abrigo Porque soy testigo De tu fortaleza Tu naturaleza Para darlo todo El corazón Sin vacilar Sin vacilar Sin condición Mujer que no te rindes Mujer que va adelante La mujer que resiste Mientras el cuerpo aguante Que frente a las caídas Puede vencer los miedos Te lames las heridas Y empezar todo de nuevo De parenzar las puertas Por si aparece un sueño De parenzar y alerta Los ojos y la piel Mujer de nadie Mujer que va adelante Porque no tienes dueño Mujer que no tienes dueño Mujer frente a la vida Tú estás de pie Te veo mujer, y te encuentro más hermosa, más que ser Porque vas bebiendo el aire, luminosa por las calles, como si fueras diciendo Aquí estoy, estás hoy, sin medir yo que voy, esperando que aparezca el buen amor Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste Mientras el cuerpo aguarde, que frente a las caídas puede vencer los miedos Me lames las heridas, y empezar todo de nuevo Me paren para las puertas, por si aparece el sueño Me paren para y alerta los ojos, y la piel, mujer De nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste Mientras el cuerpo aguarde, que frente a las caídas Puede vencer los miedos, me lames las heridas, y empezar todo de nuevo Me paren para las puertas, por si aparece un sueño Te paren para y alerta los ojos, y la piel, mujer De nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie Gracias